Entonces el cabildo con muy buen criterio decidió hacer esta obra, hacer una infraestructura museística y colocar aquí, digámoslo así, las pinturas más importantes, lo más granado de la colección de pinturas que tiene la Catedral de Segovia. Hay, sobre todo, cosas que tiene la Catedral de Segovia y que no hay en otros lugares, que es la pintura flamenca, sobre todo los trabajos de Benson. Pintura del siglo XVI, también de Berruguete y otras pinturas del siglo XVI que son copias de grandes pintores flamencos. Entonces tenemos a Benson, tenemos también pinturas según modelos de Van Orley, de Albert Butch, etc. Son en total 42 obras, hay de todos los estilos, digámoslo así, de todas las épocas, desde el siglo XV hasta el siglo XX. Obviamente hay multitud de diversidad de soportes, por ejemplo, hay obras en lienzo, obras en tabla, obras sobre cristal, etc. Sobre cobre también, como estos que encontramos aquí. Y después una variedad también iconográfica o temática muy importante. Imágenes de la Virgen, de la Sagrada Familia, de la vida de Jesús, del misterio pascual de Cristo, etc. Entonces, yo creo que cualquier persona que venga a visitar esta sección de pinturas va a quedar maravillada. Yo tengo que dar las gracias a varias personas. En primer lugar, a Arnuncio, que ha sido el arquitecto que ha proyectado la infraestructura museística. Y tengo que dar las gracias también a Alteisa, José, de la empresa Alteisa de Zamora, que ha iluminado las obras. Porque para mí, en un contexto museístico, la obra es muy importante, pero la iluminación finalmente es la que pone en valor esas obras. Que cualquier persona que venga a la Catedral de Segovia, que le interese la pintura, viendo la Capilla de la Inmaculada, con las obras de Ríes, y viendo esta sección de pinturas, realmente ha visto prácticamente todo lo más importante, porque es que aquí está lo más granado de la Catedral. Catedral de Segovia